Esto es Juan Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré juntar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política en Cuba. Desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Una red clandestina de comunicaciones entre militares activos y jubilados ha desatado una verdadera ola de detenciones e investigaciones. Figuras prominentes se ven envueltas en un trama de intrigas y conspiraciones. Sí, la calma se desvanece en las altas esferas de Cuba. Detenciones, arrestos, suspensiones temporales, defunciones. Cada movimiento del régimen es una pieza en un juego de intrigas contra todo lo que se considera amenaza. Esta vez, una misteriosa red de comunicaciones clandestinas desató una tormenta de investigaciones en las que el denominador común parecen ser una serie de conversaciones irrastreables que se hicieron con el general de cuerpo de ejército en retiro y ex ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Leopoldo Sintra Frías. Todo comenzó cuando el teniente coronel Emilio Martínez y el mayor Guzmán, ambos de orden interior del Ministerio del Interior, fueron detenidos por elementos de la unidad de prevención. Los sacaron esposados de un edificio ubicado en el número 23408 de la calle 53 entre 234 y 14, donde se dice que presumiblemente estaban conspirando y donde se les incautó un teléfono satelital Inmarsat de uso exclusivo de las FARC. Pero ahí no termina la historia. Oye, ¿usted recuerda que hace algún tiempo le dije que un grupo de artilleros cubanos están entrenando extranjeros en una unidad militar en Angola y que esos artilleros salieron de Cuba en grupos a través de Bielorrusia? Bien, el teniente coronel Guerrero, que se encontraba frente a ese grupo de artilleros cubanos en Angola, fue detenido la semana pasada porque tuvo una comunicación directa usando esta técnica satelital con el general retirado en La Habana, Leopoldo Sintra Frías. Guerrero ahora mismo se encuentra detenido en un hospital de South Africa, esperando ser enviado a La Habana. Paralelamente a esto, el jefe de la unidad de Pazoleque en Camagüey, donde preparan y entrenan muchachos en técnicas de lucha irregular, también se encuentra sujeto a un proceso de investigación por haberse comunicado con Polo. Por supuesto, bajo investigación también se encuentra la esposa del chofer de Polo, que trabaja, o bueno, más bien trabajaba, en la oficina secreta del Estado Mayor del Ejército que está ubicada en el Calvario. Por su parte, Joaquín Gabriel Quintasolá, o Quintín, como también se le llama a este teniente coronel, que además de ser jefe de una unidad de técnica y comunicaciones del Ejército Occidental, es el hijo del general de cuerpo de ejército Joaquín Quintasolá, se encuentra en retención de movimientos porque presuntamente fue quien repartió los teléfonos satelitales Inmarsat entre varios militares para facilitar la comunicación irrastreable e impinchable con Leopoldo Sintra Frías. El segundo de Quintín, el Capitán Sánchez, también está suspendido en su fusión. Uno de los jefes de la unidad de prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, conocidas como Boinas Rojas, el Capitán Walt Dennis, se encuentra también detenido por comunicarse vía satelital con el general Leopoldo Sintra Frías a través de Quintasolá Junior. En un operativo fallido, se tenía información de que Quintín estaba enviando los teléfonos satelitales Inmarsat a los oficiales amigos en un microbus de las FARC, de esos que llaman Gacela, que pertenecía a la unidad de inteligencia militar, ubicada en el reparto Las Guásimas. Además, montaron un operativo en la finca de una hermana de Polo que tiene en San José, provincia mayabeque, y sí, detuvieron el microbus, pero en lugar de teléfonos satelitales, lo que estaba descargando era unos sacos de urea que ocuparon y permanecen ahora mismo en el depósito de la unidad 2721 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ubicada en Mayabeque. También lanzaron otro operativo similar en varios hoteles de la ASPAR, buscando otro Inmarsat que, en teoría, allí los había escondido el actual presidente del grupo Gaviota, Carlos Latouf Carmenate. Pero aunque no encontraron más que robos de poca monta, dejaron la investigación abierta. El sábado 2 de marzo, elementos de prevención y la contrainteligencia militar tomaron la conocidísima escuela militar ITM ubicada en Marianao para detener a un profesor al que sí se le incautó uno de estos teléfonos Inmarsat, presuntamente repartidos por Quinta Solá Junior. Se dice, y quien avisó para que la contrainteligencia militar abriera las investigaciones y todos los operativos, fue el jefe del Estado Mayor de la División, el general Almaguel, que, dicho sea de paso, no está en investigación. Bueno, sabemos que en un país donde la lealtad es moneda de cambio y la traición una sentencia de muerte, cada movimiento de la contrainteligencia militar es una apuesta en un juego donde las apuestas son muy altas y las consecuencias totalmente incalculables. Casualidad o coincidencia, en el mismo periodo de tiempo, el ministro de Economía Alejandro Gil salta a la máxima popularidad por estar sujeto también a un proceso de investigación y el coronel Aparicio, jefe de logística de la contrainteligencia del Ministerio del Interior, entra en suspensión temporal de funciones por la misma investigación. Nada. Por lo pronto, mientras la paranoia se apodera de las altas esferas del país, el futuro de Cuba parece pender de un hilo verde olivo, esperando el desenlace de esta historia que aún no ha llegado a su fin y huele a golpe de Estado. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si deseas seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrennos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo con Juan Almeida.